A sus sobrinos les compraron caramelos. Bueno. El verbo es compraron. ¿El sujeto cuál es? Un sujeto omitido. Entonces todo esto sería sintagma verbal. Peredicado verbal porque no lleva a verbo ser, estar o parecer. Muy bien. ¿Cuál es el problema? A su sobrino, yo primero analizo los sintagmas. Es un sintagma preposicional. Les es un pronombre. Sustituye un nombre en sintagma nominal. Y caramelos es un sintagma nominal. Entonces. Si te quedas parada, es porque no tienes un algoritmo. ¿Sabes lo que es un algoritmo? No. Un método para resolver un problema. Una receta de cocina es un algoritmo. Una receta de una paella es un método para hacer una paella. Coge la sartén. Echa un poquito de aceite. Corta el ajito. Corta la cebolla. Corta el pimiento. Corta el tomate. Si sigues todos los pasos, al final tienes una paella. Si te dejas algún paso, falla. Por ejemplo, fallo. Encender fuego. Si no enciendo el fuego, estoy muerto. Entonces yo lo que hago es, uno, busco el verbo. Una vez busco el verbo, busco el sujeto. Una vez encontrado el sujeto, el resto es el predicado. Y con el predicado me pongo uno a uno a buscar los complementos que hay. ¿Tiene atributo? No, porque no es el verbo ser, estar, aparecer. ¿Tiene complemento directo? ¿Lo tiene o no? ¿Y por qué no mira? ¿Tiene complemento directo? No, pero no entiendo por qué tiene complemento directo. ¿Tiene complemento directo? Busca el complemento directo. ¿Qué es el complemento directo? ¿Hay algo que se puede sustituir por los la, los las? ¿O no? Sí, pero sustituye más cosas. ¿Qué se puede sustituir por los la, los las? Les compraron esos solos y no. No. ¿Qué se puede sustituir por los la, los las? Quiero sustituir solo caramelo. ¿Cómo? Sí, caramelo. ¿Pero cómo? Se los compraron. ¿A su sobrino? A su sobrino indirecto. ¿Qué compraron? Caramelo. ¿Quién recibe los caramelos, los sobrinos? Se los compraron. Ajá. Entonces, te cambia el orden y te lía. Ponlo en orden que a ti te dé la gana. Les compraron caramelo a su sobrino. Los caramelos son el directo y a su sobrino es indirecto. El directo, si no lo pasa pasiva. Caramelos fueron comprados por ellos a su sobrino. Lo que está en la pasiva del sujeto, que serían los caramelos, el complemento directo. Entonces, caramelos es el complemento directo. ¿Vale? El indirecto. ¿Quién recibe los caramelos? Yo me aprendí las cosas con ejemplos. Yo di un beso a mi novia. Esto tiene un complemento directo, que es lo que doy, y un complemento indirecto, que es quien lo recibe. E intento buscar si las frases se parecen al modelo que yo tenga. Y esa es igual. ¿Quién lo recibe? El directo es... ¿Y cómo lo traduciría poniendo pronombres? Yo se lo di. El lo es lo que di. Complemento directo. Y el se es a quien se lo di, es el indirecto. Entonces, te tienes que aprender cómo reconocer el directo y el indirecto. ¿Cómo se reconoce el directo? Preguntando qué. Aunque eso a veces te engañe. Más seguro es sustituyéndolo por los la, los las. Ellos... Se lo dieron. Los compraron. Los compraron. ¿Qué compraron? Los caramelos. Y más seguro todavía es pasar la pasiva. Los caramelos fueron comprados por ellos. ¿Vale? ¿Cómo? Es indirecto. ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto? Porque se puede sustituir por les. Les compraron. ¿A quién se refiere el les? A los sobrinos. ¿Sí o no? Pues esto sería el indirecto. ¿Porque te dan cambio de orden? Indirecto. Pero es que tienes que seguir buscando. Si hubiera más, lo buscaría. Hay circunstanciales. Hay complemento predicativo. Que no te sale, no pasa nada. ¿Cómo? Ya está, ya no hay más. Pero es que hay que seguir buscando. Sí. Indirecto. Indirecto no puede haber dos. Pero indirecto sí. ¿Cómo? Es que les compraron a ellos. Ajá. Entonces son los dos. Los dos, los dos. Son indirectos los dos. El led se usa para reforzar lo que se ha dicho. Se usa en español que es así. ¡Suscríbete a mi casa! ¡Suscríbete a mi casa! Gracias por ver el video